El último miércoles de abril se conmemora al amigo de cuatro patas por ser tan servicial y especial. Todos los perros son dotados de una capacidad muy grande de amar, pero existen algunos que reciben una misión especial, como lo es el ayudar a las personas con alguna discapacidad que limite su estilo de vida. Los perros guía son nobles y de suma importancia. Son entrenados para brindar apoyo a las personas que tengan discapacidades visuales o alguna otra discapacidad física, ayudando de esa manera la movilidad e independencia de las mismas. También brindan compañía constante para así generarles tranquilidad ante cualquier condición. Vive TV